Hola, mi nombre es Johan David Jaramillo Soto, Diego Hernández, Las Ospinas, Nicolás Benavides Maldonado, Diego Estrada, estudié en Medios Audiovisuales en la CUN. Cogí esta carrera y principalmente esta universidad por... El pensum es muy completo. Mis hermanas estudiaron aquí, entonces pues ya tengo como esos referentes. Tenemos cercanía a los directivos porque tenemos cercanía a los profesores, podemos entablar conversaciones con ellos, ellos nos pueden entender y nos pueden dar facilidades. Ella nos ayuda a crecer personal y laboralmente. Nos hacemos como nuestras pasantías y eso nos ayuda pues en la experiencia laboral y a crecer como personas. Pues también como que la calidad de educación me parece muy buena. Y lo que le diferencia de la CUN es el apoyo al arte que hay en ella. ¡Gracias!